Eres lo bien que me lo sentí, para llenar mi vida de calor Me relleno y te seco sube el cantor, hermosa y poqueta sensual eres tú Eres lo bien que me lo sentí, para llenar mi vida de calor Me relleno y te seco sube el cantor, hermosa y poqueta sensual eres tú Me cautivaste con tu movimiento, que calentura estoy enloqueciendo Menea tu cuerpo que se ve perfecto, menea, 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 meneando Cuando te mueves me pongo contento, continuo con tu movimiento Playa, mar, sol y arena, bailar contigo mi rica morena Eres lo bien que me lo sentí, para llenar mi vida de calor Me relleno y te seco sube el cantor, hermosa y poqueta sensual eres tú Eres lo bien que me lo sentí, para llenar mi vida de calor Me relleno y te seco sube el cantor, hermosa y poqueta sensual eres tú Ay, qué rica tu piel, combinada con la arena, qué sabroso bailar contigo, tal saber que la rumba y la madera, nos vamos pa' Cartagena, o a la fiesta de San Paco, por tu movimiento la cadera te asegura vida mía que me siento borrando. Dime a tu cuerpo, me encanta tu movimiento, sí, a mí me encanta tu movimiento, mira nena, a mí me pones contento. Dime a tu cuerpo, me encanta tu movimiento, cuando sale de la toalla, ay mira mamacita, yo quiero mandarte la toalla. Dime a tu cuerpo, me encanta tu movimiento, bailando contigo, bailando contigo, y mamita que baila, la verdad mamita que me tiene, tu nombre lo que no loco. Dime a tu cuerpo, me encanta tu movimiento, bailando contigo, 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 bailando Ya se pago a la locura, ya está el cielo, ya se pago a la locura, vuelvo a darme, sube la temperatura, ya se pago a la locura, que te daré que rico es, ya se pago a la locura, tiene tremenda dulzura, sabor y cañón, ya se pago a la locura, que está maravando, me encanta tu bebé, ya se pago a la locura, todo contigo hacer, que te daré